Marco Reus piensa que las lesiones que han lastrado su carrera son parte de los altibajos que sufre todo jugador, excepto Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Reus ha sido pieza clave del Borussia Dortmund desde su llegada proveniente del Borussia Mönchengladbach en 2012. 14. El delantero ha sido dos veces jugador del año en la Bundesliga, aunque el dominio del Bayern Múnich en la competición alemana hace que la DFB-Pokal de 2016-17 sea el único título mayor que ha conseguido con su club. También ha sufrido varias lesiones, la última una rotura de ligamentos en la final de Copa, pero asegura que su mala suerte no lo frustra. Normalmente, durante una carrera, no es solo todo hacia arriba, excepto quizá Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero estancarse o tener contratiempos es normal, dijo en entrevista con Gol. Las lesiones constantes pueden ser una carga psicológica, desafortunadamente estás familiarizado con los reveses físicos. ¿Cómo logras volver tan fuerte una y otra vez? Reus pregunta contraria ¿Cuál es la alternativa? Por supuesto, tuve que aceptar muchos reveses, pero no podía decir, bien, ahora estoy herido de nuevo, entonces renuncio. No es que ya no tenga el incentivo de practicar el deporte que tanto amo y que me da tanto placer todos los días. En ese sentido, eso es realmente fácil. Tienes que volver a motivarte mentalmente, la paciencia es necesaria, tienes que decir, está bien, ahora es así, podrás lidiar con esto, hay cosas mucho peores en el mundo. Es por eso que las lesiones son insignificantes para mí. Sin embargo, las lesiones son estresantes, Reus, fue un tiempo muy largo, también tuvo efecto sobre mí, pero mientras tanto, me resulta aún más fácil manejar ciertas cosas. Muchas cosas no me agobian como lo hacían en el pasado. Ahora me divierto más con el fútbol, haber ganado esa tranquilidad es un punto importante. Es esta la mayor lección que has aprendido de las muchas lesiones, Reus. Sí, eso creo. Normalmente durante una carrera, no todo es solo subir, excepto quizás Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, sino que también se incluyen el estancarse o incluso los reveses. Entonces es importante darse cuenta de que es así, no hay problema. Las lesiones solo son parte de la carrera de un futbolista, lo que otros hacen es cosa suya, pero es muy importante que seas estable en tu mente. No deberías simplemente decir, tengo que disfrutar del fútbol ahora, realmente deberías disfrutar del fútbol. Es notable que siempre regresaste a un nivel muy alto. Probablemente esperas un poco más para tu regreso que otros, Reus. Una cosa que puedes creer es que con un descanso de 7 u 8 meses no quieres esperar más de lo absolutamente necesario. Por otro lado, cuando estás fuera tanto tiempo, debes tener en cuenta que el cuerpo y, en mi caso, la rodilla, han cambiado como resultado de la operación. Toma cierto tiempo recuperar su ritmo, no solo en los juegos, sino también en el entrenamiento. También fue importante que no sufrí ningún contratiempo en la fase de lesión, para mí, finalmente fue cierto, me siento bien, todo está bien, vámonos. Y ahora eres nuevamente el líder que tira del equipo y afecta positivamente la sensación en todo el club. Reus, gracias para mí no se trata solo de marcar goles o entregar asistencias, también es importante para mí desarrollarme de un juego a otro. Aunque volví bastante bien ahora, sé que todavía tengo mucho margen de mejora. Actualmente es difícil para mí jugar 90 minutos. Esto es bastante normal, porque he jugado muchos juegos después de mi regreso y tenemos que tomar en cuenta que estuve fuera por 8 meses. Es por eso que sin duda tomará algunos meses más hasta que regrese a un nivel del 100%, sin embargo, estoy relajado así. Me alegro de poder ayudar al equipo. ¡Gracias!